vamos con el comentario del honorable diputado Elías Báez el más querido en la diáspora miren tú sabes que hay que enfriarse también con la llamada y lo que estaban fuera del país este problema de los vehículos que yo sé que es una preocupación para la gente de que no se puedan enterar un vehículo con un mayor de cinco años de fabricación pero eso es un asunto de interés también porque los dealers que traen vehículos nuevos dicen espérate porque si tú me lo si tú dejas que los que traen vehículos usados me tragan un vehículo del 2023 como yo voy a vender mi carro que es nuevo del 2023 entonces como hay varias asociaciones de de dealers de vehículos pues primero es un asunto del clima del asunto del cambio climático y los acuerdos que ha hecho el gobierno con relación a la contaminación ustedes saben que aquí hay mucha chatarra mucho vehículo incluso conchando que no deberían de estar en condiciones porque como ustedes saben en este país las leyes se hacen para no cumplirse porque se supone que la revista que pagamos es para revisarte el vehículo anualmente y verificar si está apto para andar en las calles pero aquí te venden la revista pero no te revisan el vehículo puede estar una chatarra un anafe y usted anda en su vehículo así y hay vehículos que no deben de estar en condiciones que no están en condiciones para andar en las calles y a veces nuestros trabajadores que se tienen que montar en esos vehículos tienen que aguantar y se le daña hasta hasta la ropa porque se le rompe y todo eso que es lo que se quiere con eso pues ir reduciendo los vehículos en mal estado para ir trayendo vehículos que estén en mejores condiciones lógicamente eso afecta a mucha gente como el oyente que llamó de que bueno mira yo tengo un vehículo que pasa de siete años y yo quisiera traerlo pero allá no me lo permiten bueno yo quisiera que sí que pudiera traerlo y pudiéramos someter un proyecto de ley para que sea pero déjame decirte que el que tiene un vehículo que pasa de ocho años también quisiera que se lo dejen traer y el que tiene uno de nueve también o sea que al final siempre las leyes y las reglas la gente quisiera romperla que eso es lo que pasa en nuestro país que nadie quiere cumplir las leyes nadie quiere cumplir las reglas siempre quieren al policía damos un chance y que se me quedó la licencia y que tú sabes que mi hermano es coronel y que yo soy político y por eso es que estamos como estamos que un colmado a las 10 de la mañana tuvo una gente tomando cerveza y en una en otra esquina hay un punto de droga y la policía lo sabe y no pasa nada y por eso ustedes ven tantas cosas como pasó con este niño en verón donde una tía hacía supuestamente actos satánicos que no se puede dudar que no era eso porque según las versiones de los maltratos que recibía este niño era un tiene que haber sido así algo satánico que que usaba esa señora y el esposo de ella que yo no sé cómo es que porque puede haber un psicópata pero cómo pueden haber dos o sea porque el esposo también sabía lo que pasaba con ese niño porque los maltratos no venían de un día sino que venía continuamente es un maltrato y yo le hago un llamado a los padres y a las madres está bien que la madre que le dio al padre ese niño para que lo cuide porque ya tiene cinco lo primero es que las mujeres tienen que ser responsables porque las mujeres desde que consiguen un hombre que le gusta y lo y y y y es bonito y que empiezan a parirle sin ningún tipo de responsabilidad a veces vago hombre que no tienen ni trabajo y empiezan a parirle o porque tiene un trabajo y es bueno y empiezan a parirle aquí hay planificación gratis señores hay planificación gratis y usted ve que no que no puedo comprar una patilla pero usted lo ve en el colmado bebiendo es una cerveza a las 10 de la mañana o bebiendo es un romo o en un can con un amigo entonces nosotros tenemos que ser ciudadanos responsables lo primero que la mujer no debe estar pariendo tanto si tiene tiene las condiciones de cuidar ese niño y también saber con quien se case a quien usted le tiene hijo porque hay hombre irresponsable que solamente le importa llegue borracho tener relaciones sexuales quedarte embarazada y vámonos con el muchacho cinco muchachos pero también si usted le da el muchacho al papá por lo menos llame ese niño y pregúntele cómo te siente visítelo aunque sea semanal porque también es hijo suyo y así no pasa eso porque todos queremos dejárselo al estado y el estado se ocupa de 10 o 12 millones de personas no puede estar atento a todos los niños a todos los adolescentes a toda la familia que tienen problemas entonces yo quisiera que las familias sean más responsables los hombres sean más responsables y piensen en cuando usted va a tener relaciones sexuales con una mujer con su esposo o con quien sea piense en un embarazo y ese embarazo es una consecuencia del acto sexual si ese niño nace usted tenga que saber cómo usted va a cuidar a ese niño y la responsabilidad que usted tiene con ese niño porque si no lo maltrata la madre lo maltrata una tía ahora también puede salir delincuente porque usted no fue responsable para cuidarlo y por eso hay muchos delincuentes en las cárceles porque a veces la mamá consume droga el papá consume droga se dedica a atracar a robar que va a ser el niño lo mismo va a ser lo mismo yo entiendo que para que nosotros tengamos una mejor sociedad debemos de tener mejores ciudadanos conscientes y no me pongan la excusa de que soy pobre no me puedo planificar porque sabemos que aunque aquí mucha gente hay mucha gente pobre también sabemos que para la cerveza siempre aparece para el romo siempre aparece para la chelcha siempre aparece entonces no me puede decir a mí que para usted comprar una pastilla o para el pasaje para ir a los sitios donde se planifican gratuitamente las mujeres en la policlínica en los sitios o para comprar un preservativo usted no me va a decir a mí y el hombre porque a veces los hombres dicen no tú no te vas a poner preservativo cuidado contigo porque no usted tiene que ser responsable si usted sabe que no es el momento de tener un hijo porque ya tienen cinco hijos y no lo pueden mantener vamos a evitar el hijo vamos a ponernos preservativos y si la mujer ve que el hombre no entiende bueno pues póngale un stock que usted no es el dueño de usted es una relación consensuada y debe de haber conversación y diálogo y si él la obliga vaya a las autoridades porque es así es que debemos ponerle coto a esto a este desorden de sociedad que tenemos a este desorden de niños criándose solo porque el papá agarra embaraza a la mujer luego se va y se busca otra y se va y lo deja la deja con dos y tres muchachos y va y embaraza a la otra también pero gente ganando 12 mil pesos que no tiene con qué mantener y yo he visto mujeres ay yo no tengo nada que comer y qué pasó y el papá no lo mantiene no que él no tiene con qué mantenerlo y yo no le he puesto pensión pero ponle pensión no es que yo no embromo con eso oye entonces así no vamos a ser responsables vamos a ser ciudadanos responsables mujer date a respetar si tu marido no tiene con qué mantener planifíquese y cuando usted esté pensando en amor y en cariño y te amo piense también en la consecuencia de un muchacho que usted que va a cargar con él para arriba y para abajo si ese hombre es un irresponsable si no lo mantiene y si es un cuernero que vive en la calle haciendo de todo porque si lo mantiene y le da de todo amén pero si no lo va a mantener cuídese usted y cuide sus hijos para que tengamos una mejor sociedad llévate Luis Hidro y le da de todo